Buenas, buenas a todos. Hola Chicho, ¿qué tal? Bien, aquí seguimos con nuestros vídeos de los juicios. Después de la caña que le dimos a Yamaha y a Ducati por la temporada nefasta, por haber perdido un título que tenían tan al alcance, más que nunca quizás, desde que Márquez está aquí y no supieron aprovechar esa oportunidad cometiendo grandísimos errores, tanto una marca como la otra. Tenemos el caso contrario, tenemos a KTM que este año, el año pasado, ha sido la marca que ha dado la sorpresa, ¿no? Sí, sí, es la marca revelación hasta el punto, Chicho, que los propios responsables de KTM admitieron a final de temporada que no estaba en sus planes hacer los resultados que hicieron. Bueno, ¿sabes? Para ellos el 2020 era un año de hacer algún podio y tal y tal para preparar el asalto a ganar en el 2021, pero ganaron tres carreras. Sí, ahí tiene que haber unas claves, ¿no? Que también hemos analizado, nos le hemos dado mucha importancia al trabajo de Dani Pedrosa, que no está muy de acuerdo Paul Espargaró. Hombre, están los celillos, los celillos de los pilotos. Paul, la verdad es que Paul dice que él ha estado cuatro años allí, que tal, que no sé qué. Desde el equipo, desde KTM, dicen que la figura de Dani ha sido fundamental, ¿no? Así que, pero bueno, celillos de pilotos, digámoslo así. Sí, yo creo que, a ver, está claro que Dani es un piloto que lleva muchos años aquí en el oficio, muchísimos años, que es un piloto, además, que tiene esa gran desventaja, que es su tamaño y su peso, con lo cual su fortaleza física la tiene que, de alguna manera, equilibrar con técnica. Y es un piloto que, y para ser técnico, el piloto técnico entiende la moto perfectamente, la interpreta bien y sabe sacarle el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, porque no tiene potencia física para esforzarse. Entonces tiene que entender la moto muy bien y como piloto probador, yo creo que es el piloto ideal, es el piloto técnico. Sí, no, no, y esto nos llevará, cuando analicemos a KTM, a unas situaciones bastante curiosas, porque Dani es un, tiene tamaño jockey, jockey de montar a caballo, y en cambio, fíjate tú, a quién ha fichado KTM para el año que viene, al piloto más grande de MotoGP. Lo analizaremos esto a lo largo del vídeo, porque es muy interesante. Estuve, he tenido la ocasión de hablar casi una hora hace dos días con Danilo Petrucci, y Chicho, la verdad es que lo que hace la cabeza de un piloto, o sea, Danilo acabó la pasada temporada que parecía un alma en pena, ¿sabes? O sea, él sabía que en Ducati no le querían, tal, y parecía, bueno, el lenguaje corporal era un derrotado. El otro día me conecté por Zoom con Danilo, está más delgado, está, ¿sabes? Se le nota otra cara, otra mirada, otra ilusión. O sea, que tiene esperanza y tiene ilusión en su nueva etapa en KTM. Sí, sí, porque, como él dice, la clave es que le han demostrado confianza. Te voy a explicar una cosa. Cuando él firma por KTM, fue antes de que Binder ganara en Breno. O sea, fíjate, él firma en el mes de julio, ¿no? Después de Jerez, firma por KTM. Y entonces, cuando va a KTM, le dicen, hombre, queremos fichar a un piloto ganador de grandes premios. Él había ganado un gran premio y nos apetece, dice, ¿por qué? Tenemos pilotos relativamente inexpertos, que tenemos a Lecuona, tenemos a Binder, que era un rookie, tenemos a Oliveira, y le dicen, tu figura es importante porque tienes muchos años de MotoGP. Creo que lleva 10 años en MotoGP. Y entonces me cuenta Danilo, dice, claro, salí de allí, firmamos el contrato inmediatamente, todo muy bien. Y dije, ¡ja! Quiero ser el primer piloto en ganar con una KTM. Dice, a la semana ganó Binder. Y entonces me dice, bueno, dice, entonces pensé, quiero ser el primer piloto de TechTrua en ganar un gran premio. A la semana siguiente ganó Oliveira. O sea, sus dos objetivos, de los que salió hoy tras la firma del contrato, desaparecieron. Y entonces me dijo, mira, lo que más me motivó fue eso, que confiaban en mí y tal. Y dice, por ejemplo, fíjate el esfuerzo que le pone KTM, que según firmó Chicho, lo llevaron al túnel del viento. Claro, él no podía usar la moto, subirse en una moto, que no fuera una Ducati por contrato. Entonces dice, sí, sí, me subí a la moto, pero estaba parada. Dice, estaba en el túnel del viento. Dice, las ruedas daban vueltas, ¿no? Porque hacen un simulacro, daban vueltas, pero yo allí parado. Y dice, porque inmediatamente empezaron a tomarme medidas, porque al ser un piloto de mayor envergadura, tendrán que hacer un carenado un poco más apropiado a mí, porque Binder y Oliveira son pequeños. Son un poco más grandes que Pedrosa, pero el trabajo de Pedrosa a Binder y a Oliveira le va perfecto. Pero en cambio con él tiene tal. Y dice, mira, íbamos a estar tres horas en el túnel del viento. Dice, estuvimos siete. O sea, siete horas allí metido acurrucado. Dice, comprobamos cosas con el casco, con el mono, los hombros. O sea, un trabajo desde el primer momento. Y claro, Chicho, eso motiva a un piloto un montón, ¿no? Sí, claro que sí, hombre. Un piloto lo que quieren es que les presten atención. Son como los niños pequeños. Claro. Y necesitan, y cuando les prestan atención, ¿qué hacen los niños pequeños? Patalear. Se ponen a llorar y a patalear. Bueno, los pilotos lo mismo, los vemos, ¿no? Con las declaraciones, en cuanto reciben menos atención de la que ellos se creen con derecho, pues empiezan sus protestas. Bien, KTM es una marca que tiene un palmarés impresionante, pero fuera de lo que es el asfalto. Exacto. Todo lo que es todoterreno, motocross, el Paris-Dakar, tienen unos palmarés. Donde se mete KTM es para ganar. Y aquí también ha ganado con aquellas 125, que fue Stoner, ¿te acuerdas? El primer piloto en ganar con aquellas KTM de 125. Luego con las KTM 250, que desarrolló Mica Calio también. Es verdad. Y esta nueva etapa, pero vamos a conocer la historia de KTM, porque es una historia también, como todas las grandes marcas, también que ha pasado por sus baches y ha estado a punto de desaparecer. Y nos lo va a contar Ginés, ¿qué te parece? Escuchamos a Ginés. Muy bien. Venga, Ginés, cuéntanos. Hola, MotoGP Ando. Hablar de KTM es hablar de una de las marcas más famosas del mercado, pero también es hablar de una de las marcas más famosas dentro de las competiciones. Han ganado prácticamente todo lo que han disputado. Se puede decir que solo les falta MotoGP para conseguir todo lo que querían conseguir. Y desde 2017, que se han plantado en el Mundial de MotoGP, han venido para ganar. En este vídeo veremos un resumen de la historia que tiene la marca y además analizaremos uno por uno los años que hace que están aquí, en MotoGP. KTM Sport Motocycle existe desde 1992, pero su fundación es en el año 1939. De la mano del ingeniero austríaco Hans Trunkenpoltz y Ernst Gronreif, cuando creó una empresa metalúrgica que pronto empezó también a vender coches y motocicletas. Su primer éxito fue en el 54, donde ganan el campeonato austríaco de 125. A partir de este momento, la empresa cada vez se enfoca más en la competición y pronto sale su primera moto deportiva, la Trophy 125. El gran cambio de KTM sucede en el 91, cuando la empresa se declaró en quiebra y un año más tarde se decide dividir la empresa en cuatro secciones. Es aquí cuando se ve por primera vez la KTM Sport Motocycle. Después de haber ganado en cualquiera de las competiciones de las que KTM forma parte, en 2017 ingresan por primera vez en su historia en MotoGP, con el objetivo de acabar en lo más alto. Su primera apuesta fue por Paul Spargaró y Bradley Smith. Consiguieron acabar por delante de Aprilia en su primer año y sumaron 84 puntos, un número que casi calcarían en su segundo año consiguiendo en 2008 89 puntos. Pero esta vez finalizando la temporada con una sonrisa tras el podio de Spargaró en Valencia. 2019 fue el año más decisivo para la marca austríaca. Plantean una vez más a Paul Spargaró con la novedad de Zarco. Se espera que acabe siendo el revulsivo en las carreras. Además, una vez finalizado el desarrollo básico a manos de Smith y Spargaró, KTM contrata a Pedrosa para que él sea quien haga la apuesta a punto para tener una moto ganadora. Al mismo tiempo, en competición, el 44 da un paso adelante y consiguió que la escudería asume 134 puntos, olvidando así los problemas causados por Zarco, quien se desvincula de la escudería después de unos resultados muy discretos y a mitad de temporada. En 2020 había mucha expectación para ver el desarrollo que Dani Pedrosa había hecho con la moto. Desde un primer momento se ve que la KTM es una moto muy competitiva y que está a la altura para pelear de tú a tú con las marcas más famosas de la competición. Brad Binden consigue la primera victoria de la historia de MotoGP para KTM en la República Checa. Además, durante la temporada Paul consigue 5 podios y finalizar quinto en la clasificación final. Binder acaba un décimo y además con el rookie del año. Como escudería acaban terceros con un total de 222 puntos. Han sido sin duda una de las escuderías y marcas más combativas durante toda la temporada. 2020 ha sido un año muy malo para muchos, pero no para KTM que ha empezado a saborear el éxito. Binder consiguió una victoria, pero además en su escudería satélite, Oliveira ganó otras dos veces. En 2021 se espera que Binder y Oliveira estén frecuentemente en el podio aparte de ganar más de una vez. Su gran icono Paul Spargaro ya no correrá más por lo menos durante las dos siguientes temporadas para KTM. Es el único piloto que ha conseguido ser regular durante dos temporadas seguidas y además el piloto que quizás mejor ha entendido esta moto. La pregunta es si Binder y Oliveira lograrán ser regulares, pero sobre todo a ver si con una moto que todavía no está acabada al 100% conseguir luchar por el campeonato del mundo. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos pronto. Muy bien, ¿qué te ha parecido la historia de KTM? ¿Conocías todos esos pequeños detalles? Sí, sí, los conocía bien y lo que tú decías, de estar a punto de desaparecer a convertirse como el patito feo en el cisne blanco, ¿no? Sí, 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 a ser una marca que está creciendo cada año y que tiene objetivos muy ambiciosos además. Y sí, se ha expandido hacia Asia, tiene socios indios, en fin. Sí, vayas, vayas. Sí, 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 está subiendo. Es muy desconocida esa marca. ¿Sabes que le vendió al 49% o al 47% para seguir teniendo el control? Claro. Pero recibir ese dinero que le ha venido muy bien para comprar GasGas, Usbarna y hacerse con varias marcas más. Ahora tienen a GasGas, que en Trial sabes que es una marca que está muy potente y también en todoterreno. Y Usbarna que ha vuelto a relanzarla. O sea, que tiene unos objetivos comerciales y deportivos importantes. Y tú sabes una cosa, KTM es probablemente la marca más de carreras que existe en el mundial. Porque en general las marcas, bueno, Ducati es una marca muy también, pero KTM, primero que el staff, la gente, los ingenieros son gente muy joven. Y te puedo decir, gente hasta el punto que los fines de semana los ingenieros corren enduro, participan en carreras enduro. Entonces, es una marca muy, 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 muy de carreras. Muy de carreras. Sí, han apostado al 100% para la promoción de su marca por la competición. Exactamente. Bien. Vamos a ver, vamos a estrenar. Estrenamos con nuestros testigos que representan a la afición. Estrenamos también unos fondos virtuales. Y vamos a escuchar qué nos dicen ellos, qué esperan de KTM el año que viene. Y, por favor, prestar atención y fijaros de dónde son nuestros colaboradores. Los hay básicamente de todo el mundo latino, de todas partes, ya lo veréis. No, no, incluso en Estados Unidos tenemos a gente por allí. Tenemos, bueno, vamos a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan. Hola, amigos de MotoGP Ando. La temporada 2020 para KTM ha sido muy reveladora, ya que ha conseguido dar un salto de calidad muy grande antes de lo que todos esperábamos. Por un lado, todo el esfuerzo en investigación y desarrollo, y gracias a Dani Pedrosa, han conseguido crear una moto con la que más de un piloto puede conseguir victorias. Y por el otro lado, y gracias a la cantera de pilotos de Red Bull, han conseguido tener como primeros espadas a Brad Binder y Miguel Oliveira, dos pilotos muy rápidos que aprenden deprisa y que ya saben lo que es ganar. Si encima asumamos que sus principales rivales, Yamaha, Ducati y Honda, como hemos analizado en los juicios anteriores, van de mal en peor, yo creo que KTM puede ser campeón del mundo de aquí a un par de años. Saludos desde Francia. Hola, amigos de MotoGP Ando. Creo que este año KTM ha demostrado tener una moto capaz de ganar carreras. También hemos visto un equipo en KTM de un nivel técnico muy importante y poseer un proyecto muy sólido desde tres pilares fundamentales, como son su operación, su gestión financiera y su gestión de testing liderada por Dani Pedrosa. Sin embargo, hay dos cuestiones claves que creo que no le van a permitir salir campeones del mundo. Primero, la irregularidad de su moto, y esto quedó en evidencia en muchos circuitos donde la moto estuvo muy atrás y no le permitió a sus pilotos sumar puntos claves para el campeonato del mundo. Lo que me lleva al segundo punto, que son los pilotos. Creo que hoy KTM no posee en sus filas un piloto de primera línea que tenga la experiencia y la regularidad necesarias para ser campeón. Recordemos que Paul Espargaró fue quien más puntos cosechó en la última campaña y no está más en sus filas. Saludos. KTM está capacitada a corto plazo para luchar por el campeonato del mundo de MotoGP por varias razones. En primer lugar, porque tiene una gran planificación técnica al contar en su equipo con muchos de los ingenieros de HRC de estos años atrás. Luego, por otra parte, tiene un gran equipo de prueba capitaneado por Dani Pedrosa, que ha demostrado de lo que es capaz de hacer evolucionar la moto este último año. También tiene un gran patrocinador detrás como R-Pull, que le proporciona un enorme músculo financiero. Y luego tiene dos grandes pilotos, como son Brad Binder y Miguel Oliveira, que ya han demostrado que son capaces de ganar carreras en MotoGP y de estar delante y ganar campeonatos en las categorías inferiores. Por lo tanto, todo este cúmulo de factores hace que KTM sea capaz de poder luchar a corto plazo por ganar el campeonato del mundo de MotoGP. Hola amigos, Juan Arenas es de Michigan. Creo que el año que viene va a ser muy importante para determinar si KTM va a ser campeón a corto plazo. Pero yo tengo mis dudas. Porque el año pasado vimos que, a excepción de Bruno, Australia y Portugal, KTM nunca dominó el primer fin de semana. Siempre vinieron al segundo fin de semana, vinieron más fuertes y con chances de podium, porque ya tenían una setting de carrera lista de la semana anterior. En una temporada normal, no tendrían el lujo de volver al mismo circuito y mejorar. ¿Y qué pasaría en el 2022 si se cambia el chasis y el motor? Perderían todos los séculos. En mi opinión, si KTM quiere ser campeón, tiene que ser fuerte empezando desde el viernes y por lo menos apuntar a la misma regularidad de podiums que, digamos, actuó el año pasado. Preparados para competir. El eslogan de KTM, Ready to Race, tiene sentido si miramos al año 2005. Esa temporada con Harold Bartol a la cabeza, KTM motorizó los chasis de Kenny Roberts. Pero una electrónica nada competitiva, continuos problemas de presupuesto y solo un puñado de carreras acabadas hicieron que la temporada fuera una pesadilla. Más de diez años después, con Pit Beater a la cabeza, KTM decidió volver con su propio equipo y un amplio presupuesto, con una premisa, minimizar las probabilidades de fracaso. Formaron un equipo técnico y de desarrollo de garantías en búsqueda del equilibrio entre ser innovadores y conservadores. Con respecto a la política de pilotos, KTM ha tomado dos grandes decisiones. En 2019 contrataron a Nadine Pedrosa como piloto probador y ese mismo año zanjaron muy rápido el asunto de Johan Zarco. Para este año 2021, KTM cuenta con Brad Binder y Miguel Oliveira. Binder, piloto muy talentoso y Miguel Oliveira rápido y además muy inteligente. Ojo con el para mundial. Alguien podría pensar que necesitan un primer espada, pero los teóricos primeros espada no acaban contrato hasta finales de 2022. Para ese entonces, si KTM sigue su trayectoria, sea posiblemente la moto de referencia, pero sus pilotos posiblemente también. Un saludo. Bueno, Chicho, ya vemos que KTM tiene cautivada bastante a la gente. Yo te puedo decir que soy uno de ellos. Y por boca de sus mandamases, como te he dicho, ellos no esperaban ganar el año pasado grandes premios y cuando terminó dijo, hemos adelantado un año nuestra planificación. En el 2021 iremos a por el campeonato. Y estos de KTM, cuando hablan, no hablan, ¿sabes? No es un brindis al sol, porque todo lo que van diciendo lo van cumpliendo. Y si ellos dicen que van a por el campeonato, van a por el campeonato. Y ahora yo te pregunto, ¿crees que tienen pilotos para ir a por ello? Vamos a ver. Vamos a irnos a los números. Venga. Tú ahora imagínate a los pilotos de hoy en día corriendo con una moto de dentro de cuatro años o cinco. ¿Qué pasaría? Con lo apretados que están, si están todos en cuestión de medio segundo, sabes que está prácticamente la mitad de la parrilla. Sí, sí, sí. ¿Los pilotos de dentro de cuatro o cinco años rodarán medio segundo más rápido que las de hora? Imagínate al piloto que hoy en día está el décimo con una moto que fuese medio segundo más rápido. ¿Qué haría? Me ganaría todo fácil. Me ganaría de calle, ¿no? Sí. Bien, a ver qué son capaces de evolucionar en KTM para que esos pilotos que a lo mejor no nos impresionan por su rendimiento, pero que a lo mejor en combinación con esa moto sí podrían pelear por un campeonato. O sea, que va a depender quizás más que de los pilotos de lo que sea capaz KTM de mejorar su moto, el rendimiento de su moto. Mira, aquí he hecho mano otra vez de la conversación que tuve con Danilo, con Petrucci. Obviamente le pregunté, Danilo, tú ya en agosto ya habías firmado con KTM. Me imagino que te pasaste toda la temporada estudiando tu futuro a voto, como es lógico, ¿no? Y me dice, sí, sí, claro. Y le digo, bueno, y dice, mira, debo confesarte que al principio estaba preocupado porque el punto fuerte de la KTM es el motor. Básicamente después de la Ducatis la moto que más corre. Dice, pero estaba preocupado con la frenada porque yo soy Petrucci, es un piloto que frena muy tarde y muy fuerte. Dice, pero me tranquilizaron en KTM diciendo que Paul Espargaro también era muy fuerte frenando, con lo cual la moto es también bastante estable y radical en la frenada. O sea que esto le daba la tranquilidad y que el motor es su punto más fuerte, la aceleración. También me dijo una cosa muy interesante sobre sus futuros compañeros de marca. Él está muy impresionado con Brad Binder. Dice que Brad Binder tiene un estilo muy raro. Yo lo achaco a que todavía pilota un poco como Moto2, a mi modo de ver. Pero dice que el tío hace cosas diferentes de los demás. Y le impresiona. Bien, yo sabes que me gusta analizar, por lo menos así un poquito por encima y desde lejos a los pilotos que van llegando. Porque al final tú ves la trayectoria y ya sabes más o menos a dónde puede llegar un piloto. Y Brad Binder, que es, fíjate tú, de los pocos no europeos que han sido campeones del mundo en los últimos 15 años, muy poquitos, están en esa lista, muy poquitos, porque esto parece más un campeonato de Europa que un campeonato del mundo. Fíjate que su trayectoria es impresionante. Este chaval, y aparte después su manera de ser, no es nada extrovertido. No. No es un piloto al que se le pueda ver festejando sus triunfos. Parece que está obligado a sonreír. Sonríe con una sonrisa como ¿qué hago yo aquí en el podio después de ganar una carrera? ¿Tengo que sonreír? O lo han dicho sus asesores de imagen. Oye, sonríe algo, por lo menos, ¿no? O sea, que no es un piloto normal. No es un piloto como lo entendamos en Europa, los italianos, los... Sí, no es latino. Tiene un carácter mucho más reservado. Un poco al estilo, yo te diría, como un tal, como Sam Lowe's. Son pilotos que básicamente lo que van es a correr. ¿Sabes? No van al show. Van a competir porque les gusta competir. Sí, pero Sam Lowe's es un tío que cuando gana lo festeja. ¿Ah, sí? Es un tío que se le ve la alegría y se ve que ha peleado y dice, me lo merezco y lo festejo. Pero este tío no, este es un poco como Calio, que también era así, ¿no? Era un tío frío que no lo veías con alardes de alegría, incluso ganando. Entonces, esta gente a mí siempre me da como que hay cosas escondidas ahí detrás, ¿sabes? Como que son misteriosos y como que no acaban de enseñar todo lo que tienen. Por eso estoy muy interesado en ver su evolución, porque este año fue brutal. Imagínate. O sea, ha sido un piloto que ha ganado en su debut y ha hecho muy buenas carreras también. Sí, ha ido un poco así, como corresponde a un rookie, ¿no? Cosas muy buenas, con cosas bastante regulares, pero es lo normal. Sí, sí, pero él ya tiene ese palmarés ahí. O sea, él ya ha demostrado que es un piloto ganador, tanto que fue campeón del mundo en Moto3, como las carreras que hizo en su último año en Moto2. ¿Acuérdate? Sí, muy buenas. Un final de temporada en el que sumó más puntos que nadie y que si dura la temporada dos carreras más, se hace con el campeonato. Pues nada, y en el tema de KTM, además, tiene una ventaja. Acuérdate que es la única marca, bueno, junto con Aprilia, que puede evolucionar los motores. Mientras Ducati, Suzuki, Yamaha y Honda tienen que correr este año con lo mismo del año pasado, KTM no puede evolucionar sus motores. Puede llegar con una moto nueva, ¿sabes? Ah, pues mira, me alegro. Y esto, pues al final, y con la... Mira, la motivación, KTM la tienen a tope. Los recursos los tienen, porque su presidente, Stefan Peter, es un, como dice su nombre, es un pirao. Es un pirao de las carreras. Y tienen pilotos jóvenes y, muy importante, ellos quieren hacer un poco lo que hizo Suzuki. Suzuki ha crecido con pilotos que ha terminado de formar en su equipo. En cambio, los de KTM, o sea, todos vienen de la Rookies Cup, ¿sabes? Son pilotos que han echado los dientes con ellos. Y esto es otro mérito. Es como el Atlético de Bilbao en España, que solo juegan vascos. Pues allí, solo, ahora con este, con Petrucci han cambiado, pero solo corren pilotos que ellos han hecho crecer. Bien, por eso te decía antes lo importante que es que la combinación moto-piloto vaya creciendo poco a poco. Lo hemos visto en Suzuki. Y lo hemos visto en KTM también. Porque de otro piloto del que quiero también hablar, que es Oliveira, también, fíjate que no es un piloto con un palmarés extraordinario, pero que ha ganado dos carreras este año. Cuidado, ¿eh? Que ¿cuántos pilotos han sido capaces de ganar dos carreras? Pues mira, Cuartararo y Morbidelli. Y Morbidelli. Ya está. Cuidado con esto, que son números que están ahí y que creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Porque a lo mejor no es un piloto de un gran talento, pero está demostrando que es un piloto inteligente. Porque su primera carrera la ganó estando allí y aprovechando muy bien una oportunidad. Los errores de otros. Sabiendo aprovechar muy bien una oportunidad, que otros en esas circunstancias no saben aprovecharlo. Y luego la carrera, la última, ¿no? En Portimau. En la cual dominó de principio a fin desde el primer entrenamiento del viernes hasta la última vuelta de carrera. De una manera impresionante. Haciendo lo que tú dices. Haciendo. Él en Portugal era superior y no desaprovechó la ocasión. Ahí está. Entonces, ¿qué puede hacer Oliveira? ¿Puede dar algún pasito hacia adelante? Sabes, Camilo, de los pasitos hacia adelante es algo que me gusta también observar. ¿Puede dar un pasito hacia adelante? Yo creo que sí. Creo que ahora se ha quitado también de encima esa duda que tiene. El complejo. El complejo de no haber ganado una carrera. Él ha ganado dos. ¿Qué estará pasando ahora en su mente, en esta pretemporada? ¿De qué manera se estará preparando para que el año que viene dar ese pasito adelante y convertirse? Sería estupendo. Porque para Portugal, fantástico, ¿no? Poder tener un piloto ahí que sea capaz de luchar por un campeonato del mundo y por ganar carreras. Me gusta mucho el equipo este Oliveira Binder, ¿verdad? Tiene muy buena pinta. Porque no es un equipo de estrellas, pero es un equipo de... Que todos estamos pendientes. ¿Qué serán capaces de hacer? Confirmarán lo del año pasado. Es muy... A mí me apetece mucho ese equipo. Sí, sí, sí. Yo estoy intrigado. Estoy ilusionado también porque tengo esperanzas de que den ese pasito adelante. Y lo que necesitamos aquí, necesitamos gente joven que venga con ganas y que venga con mucha fuerza. Y creo que ellos pueden hacerlo. ¿Y qué te parece el otro equipo? Lecuona Petrucci. Petrucci va a necesitar mantener esa ilusión a lo largo de toda la temporada. Y va a necesitar trabajar mucho. Porque si bien es un piloto que tiene muchísima experiencia y ha ganado grandes premios. Creo que dos, ¿no? Con Ducati. Sí, sí. Y ha estado muchas veces en el podio. Ha hecho muy buenas carreras también. Pero es muy, muy irregular. Y eso dice mucho de cuando un piloto es capaz de conseguir grandes resultados, pero solo de vez en cuando, el problema hay que buscarlo en la cabeza. Porque su nivel... ¿Cuál es su nivel? Su nivel es el máximo que ha demostrado. Claro. Y luego, ¿por qué está tan abajo? Pues por un problema no es ni la moto ni él. Él realmente está preparado para conseguir. Pero que es un problema, además, de la mayoría de los pilotos. Qué bueno. Que solamente de vez en cuando son capaces de brillar a la altura que pueden brillar ellos. Sí, y cuando además tienes como testigo pilotos con la misma moto que lo hacen bien. Entonces, no es la moto. Sí, sí, sí. Porque si Binder es capaz de ganar, si Oliveira gana, chico, y tú eres de vez en cuando, pues lo que dices tú, para mantener aquí, pues habrá que trabajar. Debajo del casco. Sí, sí. Hay que ponerse a la altura del reto. Porque llegar a un equipo oficial es el sueño de todos los pilotos. Pero eso conlleva una responsabilidad enorme. Mira, te voy a contar esta. Mira, me encanta. Como dirían los... Un snob. Me encanta que me hagas esta pregunta. Hablando con Petrucci, también le pregunto, oye, Danilo, tú has estado en el equipo Pramac. Después has ido al equipo oficial. ¿Qué diferencia hay entre estar en un equipo satélite y en un equipo oficial? Y me dice, mira qué interesante. Y es muy simple. Dice, mira, en un equipo oficial, para empezar, tú siempre tienes que acabar delante de las motos satélites. Es obligatorio. Si no lo haces, fracaso. En cambio, en un equipo satélite, si tú terminas inmediatamente detrás de las motos oficiales, perfecto. Y si le ganas a alguno, ya eres la pera. O sea, dice, en un equipo oficial estás obligado a ganar. O sea, y él hablaba de Ducati. Dice, en Ducati ganábamos y no era suficiente porque decían que había que hacerlo mejor. Mejor. Ganar con más margen. ¿Sabes lo que dices tú? Todo el mundo quiere ir a un equipo oficial, pero después tienes que cumplir. Vaya. ¿Verdad? Y no todo el mundo está preparado para asumir esa responsabilidad. Y la presión, y lo que te digo, y la KTM, él le digo, bueno, esta pregunta te la hago porque tú irás a un equipo satélite, el Tectroa. Y me dice, bueno, en KTM, básicamente las cuatro motos serán iguales y tal y cual. Sí, sí. Pero a él le pedirán más por haberle fichado como ganador de grandes premios, por ser el veterano. Exactamente. Piensa que ahí de los cuatro pilotos, él es el que va a tener que demostrar que puede. Exacto. Y de Iker, de Lecuona, que esperas. Tú le conoces bien a Lecuona, ¿no? Sí, 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 le conozco bien. Lecuona incluso ha dormido en mi casa porque venía bastante a entrenar a Mallorca. Sabes que corría en la Liga Interescuelas y él era el ojito derecho, era el piloto que tenía bajo su manto Kike Bañuls y junto también con Héctor Garzó y Augusto Fernández, que eran los tres gallitos de la Liga y fíjate que los tres han llegado al Mundial y han llegado por la puerta de atrás directamente al Mundial de Moto2 y Lecuona también dio el salto ya a MotoGP, va a ser su segundo año. Bueno, Lecuona tiene una cara A y una cara B, como todos. La cara A, que es un piloto, yo le he visto hacer cosas extraordinarias, extraordinarias, he visto hacer carreras, pero necesita estar muy motivado. Su mejor carrera, que la vi, se cayó, acabó el último, regresó el último a pista después de caerse y fue capaz de ganar la carrera haciendo una remontada y pilotando de una manera brutal, como pocas veces he visto pilotar en mi vida. Pero también es un piloto irregular y es un piloto que es un poco de cabeza, tiene que trabajar mucho porque tiene que reforzar esa cabeza. Bueno, es el más joven de la categoría, o sea, le podemos dar un margen de madurez, ¿no? Que madure. Sí, pero ya sabes que aquí eso... Aquí hay que llegar con la lección aprendida. Sí, sí, sí. Aquí los márgenes te duran muy poquito tiempo, una temporada, dos temporadas y ya se acabó lo de ser el piloto más joven. Ya tienes que funcionar. Él viene de una trayectoria bastante rápida, bastante rápida. Ha llegado a MotoGP muy rápido, muy rápido. Y no lo hace mal, pero tiene que empezar a dar pasitos para adelante porque no se puede estancar. Chicho, entonces, como yo creo que nuestro juicio a KTM solo puede ser positivo, ¿no? Bien. De lo que ha hecho hasta ahora, sin ninguna duda. Está haciendo una evolución dentro de lo que es MotoGP. Impresionante. En muy poquito tiempo está consiguiendo ponerse a la altura de los japoneses. Tú sabes que KTM solo venden unas 200.000 motos al año en todo el mundo. Correcto. Es muy poco comparado con los millones que venden los japoneses. Y, sin embargo, están ahí ya a una altura tecnológica impresionante. Yo creo que teníamos que pedir la opinión a Gustavo Morea que nos explique a ver qué es lo que puede destacar él, qué cosas importantes nos puede contar sobre lo que es la tecnología de KTM. Manuel, Chicho, ¿cómo están? Bueno, créanme que es un placer para mí no solamente estar en MotoGP conversando con todas las aficiones con ustedes, sino poder hablar con de KTM. Realmente admiro a la casa KTM, aunque, bueno, tal vez sus productos para la gente normal, sus productos de calle, sus motos, no sean tan laboreadas, aunque algunas sí porque han hecho revolución técnica, o no fabriquen grandes series para luchar contra los grandes del mercado, pero sí por lo tecnológico. Sé muy bien de dentro de KTM que la gente que está en desarrollo y en producción, en la mayoría de los casos son ingenieros y son desarrolladores que además son motociclistas, todos andan en moto. Y es un poco la premisa que tiene la empresa. Cuando KTM decide entrar en MotoGP toma una gran decisión y una gran inversión económica. Bueno, esto lo hacen siempre que entran a competir en cualquier categoría. Y fíjense que donde entran llegan con un buen bagaje de lo que hay que tener, que es dinero para gastar y inteligencia para gastarlo bien y consiguen éxito. Y el MotoGP, bueno, no ha sido diferente. Yo creí que iban a tardar más. Sí, me impresionó de movida el motor de KTM. Que por supuesto, no conociendo a full la electrónica del MotoGP, ahora un poco más difícil porque está acotada, les costó un poco y tuvieron que también ir a buscar algunos técnicos que conocieran bien este tema para poder acomodarlo a su moto. Pero la potencia la tuvieron siempre. Le faltaba acomodarla al suelo, no patinar y tenerla en el momento preciso. Y también voy a decir de KTM algo que me gusta. No han cambiado su concepto. Fíjense que Ducati, en el momento que llegó Valentino Rossi, cambió su chasis tubular por uno doble viga de aluminio. ¿Por qué? Tanto Valentino como la modernidad, Ponelli y la gente que estaba alrededor de Valentino, decía que con el reticulador de caño no se podía hacer más nada. Me acuerdo que en Ducati los dos semichasis los hicieron unir por barras primero antes de ir al doble viga de aluminio. Bueno, KTM mantuvo su reticulado particular. Ya lo expliqué. Desde que llegó Dani Pedrosa, KTM es otra cosa. Y como KTM gasta muy bien el dinero, gastaron muy bien en personas que le sirvieran. Y Dani Pedrosa terminó de redondear la bola que KTM estaba amasando. Ponelli y Opargaró. Bueno, ha hecho un trabajo importante. Ha hecho un trabajo de desgaste. Se subió la primera vez cuando la moto no andaba. Ahora, bueno, no ha sido la estrella finalmente de KTM, pero yo le pongo puntos a Policio. Yo sé que por ahí no está muy de acuerdo Chicho. Y creo que en Onda este año, con el bagaje, con la enseñanza que trae de una moto que funciona medio parecido, todo de tren delantero, tal vez haga alguna cosa buena en Onda. Por eso es harina de otro costal. Dani Pedrosa como probador le dio datos excepcionales a KTM y a los pilotos. Donde probaba, donde conocían el circuito, las motos se lucieron. Y realmente desarrollaron su chasis a medida. Como fueron haciéndolo, es mucho más fácil desarrollar un chasis de caño que no hacer matricería doble para unir en una doble viga de aluminio. Mucho más sencillo. Hasta que tuvieron que poner esos caños al costado de perfil ovalado de distinta sección para cambiar la flexión en el punto del tubo giro dirección y en el eje del basculante buscando lo que ellos querían. Acomodar la potencia al suelo y que la moto flexionara lo correcto. Enfrenada y cuando estuviera bien acostada. Y ahí está el tema. Enfrenada lograron su punto mejor. Por eso, cuando las condiciones del circuito no están bien, a eso les cuesta. Porque si tienen que poner un neumático blando adelante, no sirve para la presión que ejerce el chasis sobre el tren delantero en el mejor momento de la moto que es frenada y acceso a curva. Pero lo han hecho y en poco tiempo han gastado bien su dinero, que lo tienen y de sobra. Y han aprovechado toda su sapiencia de las otras categorías y toda su ingeniería. Yo le pongo un 10 a KTM. Bueno, Manuel, ya hemos escuchado a nuestros testigos, a los representantes de la afición, hemos escuchado a Gustavo, hemos analizado un poquito nuestro punto de vista sobre los pilotos. ¿Qué podemos esperar de este año que empieza ahora y que para KTM va a ser muy importante? Sí, te vuelvo a decir, Chicho, lo que te he comentado antes. En KTM este año lo empiezan con aspiraciones a todo, a por el título. Ya porque quemaron una etapa y ahora van a por todas. Y cómo lo tendrán complicado, pero fíjate cómo va a empezar el campeonato. Fíjate qué curioso. Hace, ayer me parece que confirmaron que la pretemporada comenzará en Qatar, ¿correcto? En los entrenamientos de Malasia se han suspendido y en Qatar habrá dos entrenamientos. Dos veces tres días. Y en el intervalo entre una tanda y otra me parece que serán tres o cuatro días. Y, Chicho, iban a hacer dos grandes premios seguidos en Qatar. En Qatar, dos grandes premios. Sí. Entonces, tú piensa, ¿qué van a hacer? O sea, los pilotos van a estar seis más seis más seis más... ¡12 días! 12 días dando vueltas en el mismo circuito. ¡12 días! Entonces, es de esperar... No, es que no puede ser de otra manera. Las motos estarán perfectamente puestas a punto. Sí, sí, va a estar todo al detalle, al milímetro. Piensa que siempre bajan. Será una carrera de pilotos, es de suponer. Si todos van después de 12 días, no me digas tú que no tendrán... Bueno, la primera carrera será después de seis... De ocho días rodando en el circuito. O sea, será una carrera de pilotos que tiene su aliciente también, ¿eh? Porque ahí ya, teóricamente, ya no puede haber problemas de puesta a punto. No, macho. Después de ocho días dando vueltas al circuito... Tiene que estar todo en su sitio. Y, aparte, también van a jugar los neumáticos. Porque ya una vez que he pasado los primeros entrenamientos, ya se va a saber qué neumáticos son los buenos. Claro, claro. Y a partir de ahí, con esos neumáticos que ya se sabe cuáles son los buenos, se continúa evolucionando la moto. O sea, es que va a ser impresionante. Será interesante ver hasta dónde, después de tantos días de rodaje. Porque esto no ha sucedido nunca. Mira, hubo algo un poquito parecido en Misano el año pasado. Acuérdate que se hizo un gran premio. Después, en mitad de la semana, hubo un día de pruebas y un segundo gran premio, que fue el que ganó Viñales. Cuando, fíjate, Viñales lo que tardó en tener la moto para ganar, fue el único gran premio que ganó. Cuando ya lo tenía todo en el sitio. Pues aquí, lo que te digo, para mí va a ser un gran premio súper de pilotos. Ahí, piloto. Porque todo lo demás estará en su sitio. Y en plan broma, te puedo decir que las carreras eran de noche, ¿no? Después de tantas, la última creo que van a apagar hasta las luces. Porque, si sabrán los pilotos, el circuito, apaga las luces que ya lo hacemos sin luces, ¿verdad? Sí, sí. Yo quiero ver esa parrilla de salida, a ver qué diferencia hay entre los 15 primeros. Es verdad. Esto va a ser brutal, porque si ya normalmente están en menos de un segundo los 15 primeros, ¿ahí a dónde nos vamos a ir? ¿Qué van a estar? ¿En tres décimas? ¿En cinco décimas? Va a ser brutal. Detallitos. O sea, lo que dices tú, cinco décimas. ¿Y qué puede haber allí? ¿14, 15 curvas? ¿Cuánto es por curva? ¿Cuánto pierdes o ganas por curva si al final en una vuelta terminas a cuatro décimas? Estaremos hablando de milésimas. Milésimas en cada curva, en cada curva. Que van a decidir la clasificación final. Milésimas. Muy bien. Nada, a ver. Esto, lo malo que la pretemporada se retrasa. Tendría que haber empezado a principios de febrero, pero la retrasan a la primera semana de marzo, en Qatar. Pero me he enterado que, por ejemplo, Ducati tiene reservado algún día en Jerez, en el mes de febrero. Y qué onda le ha pedido a Ducati a ver si comparte el circuito. Es decir, porque si no, no me puedo creer que ellos hasta marzo no empiecen a rodar. Empezarán a rodar y llegarán a Qatar ya algunos más rodados que otros. Bien, bien, bien. Bueno, para acabar el vídeo, ¿qué esperamos de KTM en este 2021? ¿Tú qué apuestas? ¿Crees que serán firmes candidatos al título? KTM, las motos, las motos sí, serán competitivísimas. Y los pilotos yo auguro un top 5 van a hacer a final de temporada. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué piloto apuestas más? Por Vinder. Por Vinder, ¿no? Bueno, en eso creo que estamos de acuerdo. Pero sin olvidarnos de Miguel Oliveira, que también está preparando su pretemporada, estoy segurísimo, a tope. Muy bien, pues nada, lo veremos a mediados del mes de marzo. Todavía nos queda, ya hablaremos de esto. Muy bien, chicos. Pues nada, hasta aquí el juicio a KTM. Ya veis que ha salido no solo inocente, sino que además con muy buena nota del 2020. Cum laude, se lo merecen. Bueno. Muy bien. Nos vemos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.